¡Suscríbete! Y aquí está otro altar que nos teletransporta a lo que sería la siguiente zona. Así que vamos a tocarlo. ¡Coño! ¡Vaya salto ha dado! Esto creo que estaba vacío, no había nada, ¿no? Son las mismas tumbas que hay en el otro, pero colocadas de diferente manera. Llave se necesita, tal, 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 tal. Tenemos la llave, vamos para adentro. Un momento, porque estoy viendo el buffo, llevo... Sí, llevo aquí el anillo de piedra, esto fuera. Que estuve haciendo ayer EVP, invadiendo a la gente y tocando los huevos. Por eso también voy con el estoque. ¿Qué anillo me voy a poner? Que bueno, este para hacer retroceso tampoco está mal. Voy a dejármelo, a ver. Por cierto, como podéis ver aquí, hemos cambiado todas las estadísticas. Ahora tengo menos aprendizaje, tengo menos destreza, menos fuerza, tengo más inteligencia y fe. ¿Por qué es? Simplemente... Bueno, en verdad tengo 40 y 40 de inteligencia y fe. Se ve que tengo algún ítem equipado. Alguna parte del equipo me da esos puntos. Bueno, es igual. La nodachi no la estaba utilizando para nada. Y aparte con lo que pesaba era prácticamente un peso muerto. Prefiero ir con el estoque, que es más rápido y prácticamente hace el mismo daño que la nodachi y la labarda. ¿De acuerdo? Así que estamos ahora con 20 puntitos de vida, 25 de aguante, 19 de vigor. Aprendizaje está en 25 porque total no voy a llevar más hechizos. No sé que saliesen más orbes oscuros, pero es que no hay más. Solo se pueden conseguir 3 por partida, creo. No tengo mucho más que conseguir. No sé que consiga algún maleficio durante algún DLC. Y el que tenía intención de llevar era de espadón oscuro. Resulta que hay que llevar. Y... 50 y pico de intelecto. No sé, una burrada. Ya veré lo que hago. En principio voy a seguir con las estadísticas así. A lo mejor voy siguiendo subiendo algo de intelecto y fe. Ya sé que dije que lo dejaría en 30 porque total el escalado es absurdo. Pero es que como tampoco tengo mucho más donde repartir los puntos. Salvo en la vida y en la estamina y con lo que tengo suelo ir bien. No sé, ya veré cómo lo hago. Así que venga, vamos a empezar este DLC. Este es... Bueno, el DLC que hicimos en los capítulos anteriores. Fue el que más jugué, ya que fue el primero que salió. Este lo jugué un poquito menos y ya el tercero lo jugué creo que en dos días. Me lo pasé rápidamente y no lo jugué más. O sea que del tercero ya sí que ni me acuerdo. Seguramente me salta de cosas. De este no creo que me salten muchas, pero bueno. Madre mía, qué chulo, por Dios. Qué chulo. Está muy guay este escenario. Yo todo esto pensaba que era nieve cuando jugué la primera vez. Pues no, no es nieve, es ceniza. La nieve está en el tercer DLC. Aquí es una mierda. Me acuerdo que la primera vez que jugué, además de llegar aquí, ya me estaban invadiendo. Estaba esto petadísimo de gente. A por ese alma hay que acceder más adelante con un ascensor que había ahí. Aquí ahora hay que llevar cuidado. Con una cosa. Ahí está. Madre mía, hija puta. Amarla, parla. Alma de Nadalía. No voy a ver ceniza. Muy bien. Aquí creo que había un anillo. Anillo de destreza. Ah, desvié hechizos, menor peso, más daño. Este bueno me vendría bien porque yo tampoco llevo mucho peso, pero bueno. Aumenta la destreza, sin más. Pues vale. Ya que estamos, repongo esa vida. Tonto yo. Podría haber hecho esto ya de paso. En los DLC, la verdad es que los soldados que hay son bastante tochos, tío. Y me cuesta mucho hacerle retroceso. No me mola eso, eh. Vale, por aquí. Tío, cuánta mancha de sangre hay aquí. Es que la gente muere bajando. Bálsamo del viejo matorral. A ver, a ver. Ah, aquí. Y en cuanto pasemos por aquí, empiezan a salir enemigos. Ah, ahí los tenemos. Hierba crepuscular. Estos no me acuerdo si escondían algo. Ah, salen unos cuantos más. Gran alma de caballero. ¡Lol! Ahí, ahí, me ha ido el bastante. Es que sí. ¡Hijo de puta! Vale, tíos. Bueno, mira. A estos al menos les parece que les hago más retroceso. Que a los del DLC anterior. Pero tío, por Dios. ¡Qué flipis! No pegan, ¿no? Aguja rota. ¿Esto qué era, tío? Estas son las cuñas de la fundición para romper las cacharras esas. Aguja rota, tío. Vale, no podemos ir. No, no podemos ir. No podemos ir. No podemos ir. Un saludo. Si no... ¿Perdón? ¿Ya está el toca huevo de turno invadiendo? Esto por haber estado ayer tocando la polla yo por ahí. ¿Estás aquí? O sea, yo le doy a él, le quito la vida después, él me mata y yo a él no O sea, eso me pasa por malote, por estar ahí tocando los huevos O sea, claro, la gente esta que usa el orbe azul es gente que ya se prepara el equipo para ir a invadir y tal y cual Y bueno, no pasa nada El escudo que ya vale es bueno, da resistencia contra la oscuridad Lo sé porque yo lo llevaba ayer también cuando invadía Pues si alguno llevaba elemento oscuro, aquí está, tiene resistencia a la oscuridad Bueno, voy a limpiar esto otra vez Aquí creo que había algo Piedra de prisma Otra losa, madre mía Por lo que costaba conseguir losas en el uno Hostia, que golpe malo a ese Hostia, que golpea Hostia, que golpea Oh, me ha dado. Qué daño más burro que hacen. Danza de fuego. Una piromancia. Alma de Nadalía. Viejas piedras, montana. Oh, oh, oh. Talismán de Joy. Antigua gema de vida y hierba. Vasija de alma. Esto es lo que se utiliza para resetear los puntos, como yo he hecho. Tienes que ir al principio donde estaban las tres viejas. Y hablando con una de ellas te da la opción de volver a empezar. Que es resetear todas las estadísticas. Estos explotan. Estos explotan. Aquel se está quemando. Hijos de puta aquí estos. Aquí no hay nada. ¡Vamos! 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 ¡Has roto el cofre, hijo de puta! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se activaban los ascensores estos? Es que no me acuerdo, tío. Pero si le da la espalda Vaya tela Si me subo en esta plataforma Se abre y caigo ahí abajo donde están todos De eso si me acuerdo Vale De esto se despertaba alguien No me acuerdo Coño Los bichejos estos Hijos de puta Bumba incendiaria negra Gema de vida radiante Vale Aquí hay que llevar Hay que llevar cuidado Asomo Y buleo alguno Para que suba No Oh Pues le pega bastante El hechizo Lo que pasa es que aquí creo que lo que tendré que hacer es ir corriendo y clavarle la estaca aquella Para que no salgan más bichos ¿Verdad? ¿En serio tío? Que heavy Hijo de puta Hijo de puta el de arriba Que hago en tu muerto Un cerdo Oh Oh A este no se le puede hacer backstab ¿No? No Oh Joder puta ¿Qué más? Oh ¿Me da? No me preocupa gastar frascos de estos Porque me acuerdo que al pasar esta puerta Hay otra hoguera Anillo de cuarzo de llama más tres Yo me cago en tu sangre tío Me follen Coño que me ha dejado Coño que me ha dejado Aquí ahora Tengo que reviviar un par de cabrones Esos de ahí Ahí está el primero Uh, pues no les he quitado mucho, eh Fragmento grande Efigie Titanina centelleante Ah, pues yo pensaba que aquí había una hoguera Pues me he equivocado Y aquí ahora me acuerdo que había trampa Míralo Este revivía Y el carón aquel lanza rayos Hala Hijo puta Mira, por ahí salía otro Uff No me disparen más Si más se cae Uy No me acordaba de que hacía eso Si, para esto es mejor el stock ¿El arroga de abajo disparando? Exjoputo ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Tal vez ¡Oh! Ten No Buah Vale, despacito Que van saliendo más Oh Ojo puta Hijo de la gran puta No Y yo me cago en tu puta madre, ¿sabes? Esta zona ya está Había hoguera por aquí Es que no me acuerdo bien, tío Sí, sí, sí Aquí había una hoguera Aquí había una hoguera que me acuerdo yo Antes de abrir puertas y cosas Aquí había una hoguera Premio Aunque bueno, me va a entrar igual la maldición Porque me acuerdo yo que esa zona tenía tela Bueno, en verdad es una zona opcional Pero yo que sé Ya que estamos, lo hacemos entero Ojo de la puta, tío No me seguirán por aquí, ¿no? Venga, vamos Ahora debería invadirme un tío Así que voy a poner el estoque Para luchar contra él Uy ¿Me viene el arquero allí? Hijo de puta Debería estar escondido ahí Míralo Ay, no te conozco Lol, chaval Lol Así como el que no quiere la cosa Hijo de puta Lo demás que tengo detrás al arquero Y ahora hace como que se va Para que le sigas El cabronazo Hijo de puta, tío Aquí en verdad creo que lo que tenía Que hacer era bajarla directamente Hasta abajo del todo Joder Pero como me has dado, tío No te ofrendes ni tú Vale, esto es lo que pasaba Ya me acuerdo Sí, sí, sí Que el cacharro que hay aquí Los va reviviendo Así que aunque muera Lo que me interesa es bajar Y... Y clavarle el palo Y aquí tenemos al hijo de puta Este Preparado para no dejarnos hacerlo Por suerte he podido Aunque yo ahora muera Pero eso he podido hacerlo Pudo espíritu de mierda Lo que me ha costado matarlo, tío Uy Casi voy al suelo Arco grande Alón Más cinco Aquí es donde estaba La cabrona esta Uy, cuidado, cuidado, cuidado Aquí viene otro No le quito Una mierda Con el toque Eso, ni que ese hombre Ahí en el suelo Y todo Giras y pegas Y hace de todo Cuidado, cuidado Claro Y aquí está el super cofre Por el que venimos Supuestamente En la espada de Artorias O algo así ¡Oh, oh, oh! Mira el lío Mira el lío Me quieren hacer el lío ¡Wow! Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 hijo de la gran puta ¡Oh, oh, oh, oh! Sí Sí Jueputas Jueputas Espadón majestuoso Pidora pálida Pues técnicamente El espadón majestuoso este Va en la mano izquierda Ahí está Misteriosamente Todos y cada uno de los Provinentes espadachines Que heredaron esta arma Eran zurdos Un antiguo espadón De origen desconocido Esta espada se transmite A lo largo De las generaciones Hasta que llegó a Gordir Caballero Errante de Foros Se perdió tras su muerte Técnicamente es eso Creo El espadón de Artorias O algo así Te ha hecho polvo Que el ataque fuerte Es una cosa rara Está guay No sé Bueno Ya lo tenemos Vuelta a la hoguera Y Llegamos ya media hora Y la verdad es que no sé Cuanto tardaremos En encontrar otra hoguera Así que lo que voy a hacer Antes de seguir por el camino Ese de ahí Ups Lo que vamos a hacer Es darnos un rule Por esta zonita de aquí Y terminar el capítulo Vaya Está cerrado Entonces hasta que no activemos Los mecanismos Esta zona es absurdamente inútil Muy bien En tal caso Terminaremos aquí el capítulo Kogit Darle like Suscribirse Y hasta el próximo